Fotógrafo y docente de nuestra casa de estudios presentó la muestra bilingüe quichua castellano de aves nativas de santiago del estero con imágenes de algunas de las más de 300 especies presentes en nuestra provincia. Mi muestra es una muestra bilingüe es decir nos parecía que no podíamos plantear una muestra solo en castellano porque acá hay mucha gente que habla quichua tenemos la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe Convención en Lengua Quichua que ha colaborado con la muestra así que yo me he reunido con su coordinadora Silvia Sosa ella me ha acercado a algunas alumnas y graduadas quichuahablantes y les fui presentando a ellas las fotos de las aves santiagueñas que yo pretendía mostrar y ellas me fueron diciendo cuáles eran la denominación en quichua con que ellas se referían esas aves la muestra entonces es casi trilingüe podemos decir en castellano en quichua y el nombre científico para que uno cualquiera pueda identificarlo en esta muestra pueden ver las cinco fotos que hay del cacuy un cacuy y además con un pichón sí que hay que descubrirlo hay que encontrarlo no es fácil está mimetizado este y también de otras aves muy comunes de santiago del estero en el marco de los 50 años de nuestra universidad se entregaron placas conmemorativas de mano de las autoridades de la federación nacional de docentes universitarios con adu la asociación de docentes de la once y la caja complementaria hoy yo les agradezco al doctor carlos de feo y al doctor santiago comán su predisposición y particularmente la humildad con la que siempre se han acercado y han llegado hasta las mesas de discusiones para poder generar en definitiva lo mejor para todos nuestros docentes en particular pero para toda la comunidad universitaria en general también en este acto poder destacar y resaltar la institucionalidad de nuestra caja complementaria de la universidad nacional santiago de cero y en la persona de su presidente mariano bayonuevo que permanentemente está también en procura de buscar el bienestar de toda nuestra comunidad investigadores de la once publican imágenes de especies vegetales nativas a través de la cuenta de instagram nativas santiago del estero como una forma de difundir el conocimiento científico al público en general e intercambiar con otras comunidades de investigadores del país nosotros hacemos muchas salidas a campo nos gusta mucho salir recorrer el monte es algo que disfrutamos mucho y en esa salida justamente vamos sacando fotos vamos recopilando el material también hacemos la búsqueda bibliográfica de qué queremos contar sobre la especie que es la parte botánica también la parte etnobotánica de usos de la especie y de los nombres locales sobre todo puntualmente lo que más van a encontrar son publicaciones de especies vegetales descripciones de características de la planta cómo identificar los distintos órganos de la planta flores frutos con fotos que buscamos que sean las mejores fotos para esto no para que uno pueda conocerla y ver las partes que después también se describen nos enfocamos sobre todo a la relación entre las personas y las plantas trabajamos en etnobiología que es la relación que tienen digamos las personas con el ambiente con la naturaleza y las personas están atravesadas por las plantas en la vida cotidiana entonces eso nos pareció súper importante traer un poco de esa relación a la página con la participación de docentes y no docentes de la once se llevó a cabo un taller sobre alimentación en el marco de un proyecto de extensión universitaria de la facultad de humanidades mediante un equipo interdisciplinario de la carrera de enfermería se llevó adelante esta iniciativa en la que se compartieron conocimientos y experiencias en torno a hábitos alimentarios asimismo se abordaron diversas temáticas con el fin de promover cuidados y estrategias que permitan reducir los factores de riesgo y minimizar los impactos negativos sobre la salud se invita a formar parte de la feria de proyectos ambientales región del noa una actividad organizada conjuntamente por el inta la once la comisión municipal villa sanjón el profesorado superior humanístico técnico vitorino chisolini y el colegio secundario giuseppe tovini esta feria consiste en un espacio de intercambio y encuentro de los proyectos ambientales que se vienen llevando a cabo tanto en la provincia como en la región del noa se va a realizar el 27 de septiembre que es el día de la conciencia ambiental es un espacio de encuentro y van a poder disfrutar de un circuito ecoturístico que está formado por un espacio de bosque nativo plantación una planta de elaboración de harina de garroba una huerta y apicultura el colegio giuseppe tovini ubicada en el puestito de san antonio y perteneciente a la fundación casa de la juventud que va a presentarse con un proyecto de circuito ecoturístico rural el cual ya está en proceso de trabajo nuestros alumnos se forman como guías y ellos presentan a diferentes instituciones que tienen el interés de conocer el circuito que consta de el proceso que lleva a la harina de algarroba en sus diferentes momentos desde que se la recoge del árbol hasta que se termina en la venta